que tal soy adanisais y te quiero invitar a mi página web que es como el netflix de los cursos de solidworks en esta página vas a poder encontrar lo que son varios recursos para que te puedas ir motivando para que vayas viendo de lo que se puede hacer con el programa además y lo más importante lo que son cientos de horas de entrenamiento en solidworks para que puedas llegar cada vez más lejos aprender un montón de cosas y cumplir lo que son todos tus sueños y tus metas chécalo en adanisais.com vamos a continuar con lo que es esta serie de lo que nadie te dice y el tema de hoy es recubrir la operación de recubrir que siento que luego es una de las que más nos hacen batallar y que nos causa más dolores de cabeza porque son tantas las opciones que si tú le empiezas a picar y a mover y demás vas a empezar a ver que los cambios que te va haciendo en la figura pues de repente son un tanto como impredecibles y que tú activas una opción y de repente te marca un error y luego activas otra y se quita el error o te lo pone entonces como de repente hay algunas cuantas dudas de las opciones de la misma operación pues vamos vamos explicando lo que son algunas de ellas como para que ya vaya quedando un poco más claro bueno lo tengo anotado aquí pero pues como quiera las voy a ir mostrando en pantalla entonces bueno primero que nada lo que me interesa ver es que bueno para que este vídeo sea un poco más corto pues ya estuve adelantándome haciendo algunas cosillas previas entonces para que se vea pues ya ya tengo lo que es aquí algunas piezas con algunos croquis que los voy a empezar a utilizar para ir mostrando lo que son los distintos ejemplos y casos entonces bueno primero que nada lo que me gustaría que se entendiera es que a la hora que nosotros estamos haciendo lo que es un recubrimiento nos gustaría pensar que por ejemplo que si nosotros tenemos lo que son estos croquis y quiero hacer el recubrimiento entre todos ellos a lo mejor nosotros nos vamos a imaginar que va a quedar una figura pues más o menos algo así donde vamos a tener lo que es un cuadro donde vamos a tener el recubrimiento del cuadro al cilindro y luego ya pues el cilindro pero la realidad es que no no queda así porque la transición entre lo que son los croquis no se hace de forma lineal se hace como splines es decir que nosotros realmente lo que vamos a ver va a ser una transición por ejemplo que va a venir vamos a tener una transición que va a venir de aquí para acá como spline y hasta allí pues si no hubiera ningún otro punto pues está ahí todo bien pero como luego se va a conectar con este arco de aquí y después con este arco de acá entonces el resultado que vamos a tener va a ser una curva más o menos como ésta entonces me gustaría que se viera ya a la hora de hacer el recubrimiento que más o menos va a quedar algo similar a esto digo más o menos porque pues bueno como no estoy seleccionando exactamente qué punto va a quedar aquí con el círculo a lo mejor va a haber un poco de variaciones pero vamos viendo cómo va a quedar entonces si yo hago el recubrimiento entre este este croquis este croquis y este círculo aquí este ya se deformó o sea la transición entre los cuadros ya se deformó entonces vamos a seleccionar el otro círculo de una vez entonces vamos a ver que esto ya se deforman viéndolo de lado vemos que esta transición ya no fue recta que ya fue la transición en spline como lo mencioné al principio ahorita que yo fui seleccionando lo que fueron estas estas aristas pues a lo mejor no le atiné exactamente a lo que fue la spline pero pues el punto es eso que la transición entre estos se va haciendo como spline y no como línea recta entonces de allí es donde de repente ya empieza a causar un poco de confusión en cómo se está comportando o qué esperamos ver porque no teníamos en mente a lo mejor desde el inicio que esto es una transición como splines sabiendo que es una transición como splines pues ahora sí ya es un poco más fácil predecir el comportamiento de lo que va a estar pasando aquí y pues a ver cómo va a quedar el resultado final pero bueno primero que nada saber qué pasa como splines que este va a ser el resultado final de hacer el recubrimiento entre estas figuras entonces bueno ese es como que el primer punto importante segundo punto importante bueno que estoy poniendo aquí lo que son las curvas guía cuando estamos trabajando con lo que son varias splines y varias cosas así pues tenemos opciones de tener curvas guía para controlar la forma entonces ahí les va vamos a poner este donde lo tengo este acá entonces bueno ahorita voy a hacer lo que es el recubrimiento de aquí para acá y voy a utilizar la opción de curvas guía y en esto de curvas guía también hay dos opciones que luego a veces ni siquiera sabemos que existe la segunda entonces ahí les va lo que va a pasar voy a decirle que haga un recubrimiento entre este perfil y este perfil si se fijan de inicio no lo hace porque están en el mismo plano entonces pues quedaría como nomás ahí embarrado sobre el plano entonces para eso necesito lo que es la curva guía que va a ser esta de acá ahora a la hora de seleccionar la curva guía si yo la selecciono así directamente vamos a ver que no me está haciendo nada de vista previa como si no estuviera haciendo nada y esto no lo hace porque no sabe bien cómo se está conectando y pasa por algo ahorita lo voy a cambiar aquí las opciones a global ahorita explico que son estas pero por ejemplo aquí a la hora de ponerlo en global ya aparentemente está haciendo algo pero vamos a tratar de darle a aceptar a ver qué pasa me dice que no se puede hacer porque si nos fijamos este si se está conectando este punto con este punto de acá pero este de aquí se está conectando con este de acá cuando lo ideal a lo mejor sería que este punto se conectara con este entonces si se fijan del lado izquierdo está haciendo como que la conexión hacia un sentido y del otro lado lo está haciendo hacia el otro sentido entonces ahí es donde quedan como que atravesados y está haciendo un relajo a lo mejor poca gente sabe que existe esta opción que dice parámetros de línea constructiva porque ahí está pero por lo general está oculta o bueno está minimizada o no sé cómo llamarla este de parámetros de línea constructiva es otra forma en que podemos seleccionar curvas guía donde puedo seleccionar esta de aquí y si se fijan desde que la seleccioné ya desde un inicio ya me está haciendo una figura más cercana a lo que estoy buscando donde ya se está haciendo la transición de aquí para acá y se está haciendo la transición bien de este punto conectado con este punto este punto conectado con este de acá y este conectado con este de acá entonces tenemos esta opción de parámetros de línea constructiva donde podemos seleccionar esto como curva guía y la conexión es un poco mejor en qué casos conviene usar uno u otro pues depende por ejemplo aquí pues va a ser la mejor opción para este caso en particular entonces de momento lo voy a dejar así y lo voy a ocultar para mostrar otra opción por acá tengo estos otros croquis nomás como pues representativos de cuál es la diferencia entre hacerlo como curva guía o hacerlo como esto de línea constructiva y ahí les va de hecho este sí lo debí dejar escondido este lo voy a esconder tantito porque de momento no lo voy a usar entonces ahí les va voy a hacer lo que es el recubrimiento de este de aquí hacia acá tomando si se fijan van ahí se torció todo raro ahorita no me voy a preocupar por eso ahorita lo que me voy a preocupar es por esto las curvas guía entonces como curva guía voy a seleccionar este y vemos que pues ya me está dando el resultado pues bastante decente aquí si me está haciendo bien la conexión entre los puntos que deberían de ser no se volvió loco como en el otro que se entrecruzaron entonces aquí lo está haciendo bien entonces voy a dejarlo así sin cambiarle ninguna opción le voy a dar aceptar y voy a ocultar tantito este sólido y voy a hacer lo mismo de nuevo pero ahora en vez de usarlo como curva guía voy a hacer la conexión entre estos dos tomando la opción de parámetro de línea constructiva utilizando la misma curva entonces el resultado es casi casi el mismo digo casi casi el mismo porque ya mostrando lo que son los dos sólidos voy a mostrar este que se hizo voy a cambiarle a este lo que es la apariencia para cambiarle el color y que se vaya resaltando bueno, vamos a cambiar el color de otra manera lo voy a agarrar de acá la apariencia, plástico, cualquier color la verdad es lo de menos voy a agarrar este, que este sea rojo y vamos a agarrar que el otro sea verde vamos a poner que este sea verde y a este que es verde vamos a ponerlo transparente bueno, hay más o menos para que se vaya viendo la diferencia vamos viendo que por ejemplo o sea, bueno, pues de inicio que sí son diferentes viéndolos de arriba creo que se alcanza a apreciar un poco mejor lo que me gustaría que se notara y la manera en la que a mí me gusta imaginarlo es como si esto fuera una barra de plastilina imagínense que yo tuviera una barra de plastilina y esa barra de plastilina la doblara entonces esa barra de plastilina en la vida real a la hora de que yo la estoy doblando lo que va a pasar es que va a tender a a hacerse más angosta de la parte que se está estirando más entonces el resultado sería muy parecido a este resultado rojo donde esto se está haciendo más angosto por lo mismo de que se está estirando en este caso, en esta figura verde cuando se utilizó la opción de línea constructiva se mantiene un poco mejor lo que es el espesor a lo largo de la línea constructiva o sea, no hay mucha variación entre el espesor que tiene este croquis acá y el espesor que tiene este de acá o sea, se mantiene casi casi lo que es el espesor a lo ancho siguiendo esa línea constructiva hasta cierto punto es ya casi casi como un barrido casi casi porque pues obviamente aquí podría cambiar el perfil en vez de que sea un cuadro, que sea un círculo o que sea alguna otra figura pero pues ese ancho se va manteniendo un poco mejor cuando usamos la opción de línea constructiva que cuando usamos la opción de curva guía entonces para que sepan que bueno que están estas dos opciones y que tienen resultados diferentes y aquí para que tengan una idea del resultado que pueden esperar de uno u otro entonces bueno, esto ok, línea constructiva ahora el tema de conectores por ejemplo aquí que tengo lo que es pues la transición de un rectángulo a un semicírculo a la hora de que yo hago el recubrimiento y que le digo, hazte el recubrimiento de aquí para acá vamos a ver que esto queda chueco se está haciendo ahí medio raro lo que está pasando es que en el rectángulo nosotros tenemos cuatro líneas y en el círculo nomás tenemos dos o bueno, en el semicírculo nomás tenemos dos tenemos esta línea recta y tenemos este arco entonces lo que está tratando de hacer es que dos de las líneas del rectángulo las está transicionando a una de las líneas al arco en este caso o sea, estas dos líneas las está transicionando a este arco y estas dos líneas de abajo del rectángulo las está transicionando a esta línea de abajo del semicírculo entonces está quedando esto así pues como doblado porque la cantidad de elementos en un croquis y en el otro no son los mismos por eso luego pasa esto raro ahora, aquí no es el fin del mundo aquí lo puedo medio arreglar con la opción de conectores por default nosotros vemos lo que es este conector que lo puedo cambiar para que en vez de tomar una esquina tome otra y pues ir torciendo un poco lo que es como la transición entre los objetos pero también podemos decirle clic derecho y decirle que muestre todos los conectores para ver todos los conectores de cada una de las esquinas entonces de esta manera lo que puedo hacer es por ejemplo decirle que esta esquina en vez de que se venga a conectar acá pues no, que a lo mejor se venga a conectar aquí arribita de lo que es el arco y esta esquina de abajo que por default se está conectando aquí pues que se venga a conectar con esta esquina del arco entonces de esta manera controlamos un poco mejor la forma y ya le decimos pues bueno como se va a hacer la transición entre el rectángulo y el semicírculo entonces esto ya queda algo un poco mejor esto lo controlé con lo de los conectores pero otra forma en la que se podría hacer esto de hecho lo voy a borrar otra forma en la que se podría hacer esto es desde un inicio tener la misma cantidad de entidades en ambos croquis yo puedo editar lo que es este croquis y puedo partir este arco este comando antes estaba luego luego pues aquí en las opciones por alguna razón lo quitaron y de hecho ya no aparece ni siquiera aquí en clic derecho ni nada no sé por qué de antes lo quitaron pero existe el comando de partir entidades aquí está partir entidades que me permite partir este arco en varios arcos entonces aquí ya tengo este arco pequeñito este arco de aquí y este arco de aquí incluso podría controlar la posición de este punto ponerle alguna altura poner una separación entre ellos o sea acotarlo lo podría acotar ahorita no lo voy a hacer lo único que me interesa a mí es tener cuatro entidades tener estos tres arcos y esta línea para que sea la misma cantidad de entidades en un croquis y en el otro al hacerlo de esta forma ya a la hora de seleccionar que se haga la transición entre uno y otro ya es más fácil porque ya Solidworks ya sabe de cuál con cuál va a ir siempre y cuando sea la misma entidad y siempre y cuando no esté esto torcido que para evitar esas torceduras también conviene pues donde damos clic en el croquis por ejemplo si aquí damos clic para seleccionar el croquis cercano a esta esquina me conviene dar clic en este croquis cercano a esa esquina porque si doy clic por acá por el otro lado va a tratar de torcerlo entonces también hay que tener cuidado de donde damos el clic para que no se tuerza desde un inicio para que desde un inicio ya quede como que mejor establecido lo que son los conectores entonces bueno podemos hacer esto también ok el recubrimiento cerrado entonces bueno este ya lo voy a cancelar voy a abrir la otra pieza que tengo para explicar que podemos tener lo que es un recubrimiento cerrado y aquí de una vez voy a explicar varias cosas primero bueno a la hora de que hacemos un recubrimiento si se fijan estos son varios croquis ahí en el espacio puedo seleccionar lo que es este y luego voy a seleccionar este ahora como este croquis o más bien este rectangulito es parte de un mismo croquis donde existe tanto este rectángulo como este es decir estos dos son parte de un mismo croquis por eso me aparece esto que es el selection manager donde me está pidiendo que especifique que líneas de ese croquis son las que va a utilizar como contorno ahorita ya por default le está agarrando lo que es pues todo el contorno del cuadro le podría decir que sean nomás ciertas líneas o sea que sean nomás ciertas entidades pero luego pues va a empezar a hacer cosas raras entonces esto no conviene hacerlo le voy a decir que pues agarra lo que es todo el contorno de momento aquí esto lo voy a ir más o menos acomodando para que no se vaya como que deshaciendo voy a seleccionar lo que es este otro perfil y este como de nuevo pues como este es parte del mismo croquis pues me va a olor a aparecer lo del selection manager para decirle que entidades del croquis se van a seleccionar y ya pues que me haga esa transición total lo que quería mostrar con este es que a la hora de estar haciendo este tipo de recubrimientos hay una opción que dice cerrar recubrimiento que me permite hacer ahora la transición que faltaría entre el inicial y el final para que quede esto pues como una especie no sé de liga de O-ring deformado de no sé de lo que se imaginen pero bueno total para que quede esta figura así pues como que deformado y también la manera en la que se va haciendo la conexión es con splines se hace un spline de aquí para acá pues en este caso pues son splines cerradas podemos tener también este tipo de recubrimientos que son recubrimientos cerrados y tenemos o podemos sacar ventaja de lo que es el selection manager para decirle que se va a seleccionar y que no y bueno y en el caso de que tengamos croquis con varias entidades como lo fue este croquis de aquí que en el mismo croquis había dos rectángulos pues si o si tengo que utilizar esto del selection manager para decirle que parte del croquis va a ser un contorno y que parte del croquis va a ser otro contorno entonces también tenemos que tener cuidado con eso y recubrimiento cerrado el orden ah también el orden de selección obviamente que no es lo mismo seleccionar primero este y luego este y luego ya seleccionar alguno de estos que ahí como que quien sabe que le pasó que ya como que no lo seleccionó bien está bien raro que no no lo quiso el orden de selección también afecta vamos a seleccionar primero este ahora resulta que no me deja seleccionar ah quien sabe se volvió loco a veces el solidwork se vuelve loco a ver si ya me deja no ya quien sabe se volvió completamente loco si no esto ya no quiso hacerle caso a nadie a ver si de forma manual me deja seleccionar ya se puso la palomita ya nomás por cambiarle las flechitas ahora si ya me dejó usar la palomita bueno el punto o lo que quería demostrar con esto es que el orden en el que vamos seleccionando los croquis pues también afecta en como se va a estar tratando de hacer el recubrimiento por ejemplo ahí pues estuvo tan raro ahí el orden que ya hizo pues quien sabe que día antes hizo allí en la figura como quiera o sea podemos o volverle a dar click para que se quita la selección o de aquí mismo pues nomás ir subiendo lo que es la posición del croquis para que el orden sea diferente y pues ya para que vaya haciéndose pues como debe de ser que bueno aquí este me quedó medio torcido pero bueno el punto es ese que hay que tener cuidado también con el orden en el que vamos haciendo la selección de los croquis para que no haga cosas raras para que no haga este tipo de cosas raras donde de aquí se viene para acá y luego para acá y luego para este de abajo entonces tener cuidado con el orden en el que seleccionamos las cosas se puede cambiar el orden aquí pero pues tengan cuidado también con eso conector y recubrimiento cerrado donde selección selection manager esto ya más o menos condiciones finales esto en cual lo mostraré este creo que no hice uno en específico entonces lo voy a mostrar con con este de aquí entonces ahí les da cuando nosotros vamos haciendo lo que son selecciones de croquis para estar haciendo lo que son pues nuestros recubrimientos tenemos lo que son algunas opciones de lo que son las condiciones finales que va a tomar el recubrimiento al estarse haciendo por ejemplo voy a hacer el recubrimiento de aquí para acá para acá y tenemos esto que son las restricciones inicial y final en este caso el recubrimiento solo podemos controlar como se hace esa transición al inicio en el perfil inicial y en el perfil final pero por ejemplo en lo que es una operación de saliente ahí si lo podemos cambiar para cada croquis la operación de saliente es lo que voy a ver en el siguiente episodio de lo que nadie te dice pues ahorita todavía no lo voy a mencionar pero bueno que sepan que se puede hacer en saliente que si se puede perdón en saliente por límite allí si se puede hacer para cada una aquí es nomás para inicial y final entonces bueno lo voy a poner de ladito para que se note por ejemplo este que fue el primero que seleccioné pues mi transición inicial aquí ahorita viene lo que es la spline pero lo puedo cambiar para que se mantenga por ejemplo normal al perfil o sea que este vaya saliendo así como cada vez más recto que hasta cierto punto es como las asas de spline las asas de manipulación de la spline y al cambiarlo aquí pues afecta de manera global a toda la spline a todo el recubrimiento entonces es para controlar más o menos como se está comportando este le podemos dar lo que es un ángulo como para tener también un cierto ángulo de salida ahí creo que lo exageré como para que este salga en ángulo ya sea por fuera o por dentro entonces con esto vamos controlando lo que es la forma global de la spline a la hora de estar haciendo lo que es el recubrimiento entonces por ejemplo lo puedo dejar así y pues ya este queda bombeadito hacia arriba en vez de quedar bombeadito hacia adentro tenemos ciertas opciones de normal al perfil que pues sería normal al perfil de croquis tenemos vector de dirección donde podríamos seleccionar alguna línea ahorita lamentablemente no, no tengo ninguna voy a tratar de de forzarlo voy a tratar de poner alguna línea aquí para que se vaya viendo la diferencia este que existe antes del recubrimiento ok entonces acá lo voy a poner como vector de dirección lo que es esta línea este creo que está muy exagerado entonces aquí si se fijan todas o sea tanto la de arriba como la de abajo salen digamos paralela a lo que es esta línea en la otra opción venía aquí para que lo voy a exagerar otra vez digamos que de arriba se abría hacia arriba de abajo se abría hacia abajo pero cuando lo cambio a la opción de vector de dirección este vector de dirección afecta a las cuatro esquinas ahorita igual este ya quedó muy exagerado ah bueno y aparte del vector de dirección también podemos poner un ángulo respecto a ese vector entonces podemos poner un montón de codes lo que de repente no se entiende bien es esto bueno normal el perfil este es prácticamente bueno este ya lo vi lo de tangencia a la cara este bueno tangencia a la cara a cual cara o sea de entrada pues no tengo ninguna cara curvatura curvatura a la cara y bueno y que es esto de curvatura y porque se está haciendo hacia atrás y que diantres es lo que está haciendo hacia atrás es como si estuviera haciendo una especie de marquito de hecho ahí se está viendo esto así como que todo medio feo de hecho se está entrecruzando o sea que si le doy a aceptar muy seguramente me va a marcar error ahí está error en fin que es esto de las restricciones iniciales y finales ahorita que son puros croquis a lo mejor no se va a notar mucho porque de hecho como que ni siquiera tiene sentido de inicio que me esté preguntando esas opciones porque esas opciones son más que nada cuando estamos haciendo transiciones por ejemplo entre croquis y caras este lo voy a ocultar tantito voy a mostrar lo que es este original este no quería mostrar el sólido ahí está vamos a ocultar este entonces quería mostrar el sólido original quién sabe dónde quedó bueno ahí está déjenme nomás voy a desactivar tantito esta opción de fusionar resultado igual esta de aquí todo tiene un porqué ahí les va entonces lo que quiero hacer es quedarme con esto o sea me quiero quedar con lo que son las figuras para que se entienda un poco mejor para qué funciona esto de si curvatura cara o tangencia cara porque a lo mejor igual a lo mejor no lo han experimentado que se puede hacer recubrimiento entre caras directamente y así no tenemos que estar haciendo los croquis ni los perfiles y cuando estamos haciendo este recubrimiento entre caras aquí si toma sentido esto de tangencia a la cara porque sería tangencia a esta cara o la curvatura cara ahora si se fijan lo único que se vio diferente ahorita que cambié de tangencia a curvatura es que esto quedó como un poco más bombeadito aquí se ve como viene la línea por aquí y al cambiarlo a curvatura queda un poco más como ensanchado no sé cómo decirlo pero bueno o sea que queda diferente queda diferente y aquí es porque esta superficie nueva que se está haciendo en el recubrimiento va a mantener una cierta tangencia con la cara en este caso la cara pues del cilindro y si le cambio también la restricción final a que mantenga por ejemplo la misma curvatura cara va a pasar lo mismo aquí con el cuadrado entonces cuál es la diferencia entre tangencia y curvatura por qué o sea por qué si hay una diferencia y qué significa esta diferencia bueno ahorita lo voy a poner este de aquí lo voy a dejar como curvatura y este de abajo lo voy a mantener como tangencia le voy a dar a aceptar y a lo mejor aquí no se va a notar mucho la diferencia para esto necesito primero explicarles qué es la tangencia y qué es la curvatura a la cara entonces ahí les va para esto pues tengo este otro ejemplito de lo que son los valores o parámetros de continuidad ahora estos parámetros de continuidad lo podemos representar de muchas maneras por ejemplo ahorita voy a poner aquí que me muestre lo que son los peines de curvatura estos peines los voy a exagerar tanto en densidad como en tamaño y voy a hacer lo mismo acá este igual que me muestre peines de curvatura ahí está entonces bueno primero que nada pues se puede mostrar de muchas formas déjenme cambio aquí este para que se vea un poco más oscuro entonces ignoren tantito lo que es este sólido bueno ahí les da cuando estamos trabajando en un croquis tanto en un croquis como en un sólido como en superficies tenemos distintos tipos de continuidad por ejemplo cuando dos líneas como estas no están en contacto déjenme cambio el color del croquis para que resalte cuando dos líneas como estas no están en contacto se dice que pues no hay continuidad así de fácil que esto pues simplemente no hay continuidad no están en contacto una no está tocando la otra y se acabó pero cuando si están en contacto aquí pues si hay continuidad y esta continuidad de contacto le llaman c0 o contacto no sé por qué c0 no sé de dónde salió pero bueno así le ponen c0 cuando son tangentes como este de aquí y este de acá pues ya se llama una continuidad de tangencia que es la c1 y cuando hay una continuidad de curvatura es la c2 que es esta continuidad de curvatura en el caso del croquis si yo no pusiera los peines de curvatura este se vería prácticamente igual pero a la hora de mostrar los peines se empieza a notar la diferencia que por ejemplo aquí todos estos peines tienen la misma longitud y de aquí pues así como empieza así termina pero acá si se fijan los peines van cambiando de longitud y aquí se van haciendo cada vez más 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 chicos hasta donde ya los peines son prácticamente pues que no existen esto pasa porque en las líneas rectas pues una línea recta no tiene curvatura no está curva entonces una línea recta pues los peines de curvatura serían cero o sea no hay entonces aquí donde se está manteniendo la continuidad de la curvatura esta se está manteniendo o se está haciendo la continuidad de esta curvatura que esta curvatura es plana por eso hay esa transición suave o gradual en la curvatura y por eso los peines empiezan de más chiquito cada vez más grandes hasta que pues ya mantienen lo que es un cierto tamaño acá no acá en este lado en la tangencia pues todos los peines empiezan con el mismo tamaño porque aquí pues son tangentes es un arco y lo que quieren hace contacto con la línea mantiene la tangencia pero no mantiene la curvatura este ya empieza completamente curvo y este empieza ligeramente plano y se va curveando poco a poco en croquis lo notamos con los peines de curvatura y ya lo que son caras lo notamos con lo que es esto de la curvatura entonces aquí en la curvatura si yo muestro la curvatura vemos que todas las caras planas pues las pone negras porque la curvatura es cero y acá vemos como esta que es tangente se mantiene un color uniforme pero aquí donde tiene la continuidad de curvatura esta empieza de color negro y va cambiando el color gradualmente hasta ya llegar al tono verde que ya es pues como que la curvatura máxima y pues se va aplanando un poco más pero empieza desde cero entonces hay una transición gradual esto también se nota un poco con las franjas de cebra aquí a lo mejor no se va a notar mucho con este ejemplo pero las franjas de cebra también nos sirven para notar lo que es esa continuidad aquí no se van a notar mucho las franjas de cebra para eso tengo este sólido acá porque aquí en este sólido aunque pues se ve que tienen los redondeos y de hecho los redondeos son del mismo valor del mismo radio este es radio de 20 y este también es radio de 20 a simple vista ya se puede apreciar que los radios son diferentes con las franjas de cebra se va a notar un poco más y bueno de hecho también con esto de curvatura por ejemplo aquí se va a ver como este tiene un color constante pero aquí este tiene o sea empieza en negro y va cambiando gradualmente lo que es el color hasta mantener lo que es la curvatura del radio de 20 y de hecho también estos redondeos ya tienen lo que es un radio constante pero estos mantienen una curvatura igual mantienen lo que es la curvatura plana y luego ya se van curvando poco a poco entonces vemos como este de aquí y este de aquí son diferentes por esa continuidad estos son tangentes y estos mantienen la continuidad de curvatura por eso empiezan ligeramente planos y se van curveando entonces se nota con esto de curvatura y se nota con esto de franjas de cebra con las franjas de cebra a lo mejor no se alcanza a distinguir muy bien pero lo que pasa con las líneas de cebra es que si se fijan aquí donde empieza una línea termina la otra o sea hay esa continuidad de hecho voy a apagar tantito lo que es este redondeo ay oculté el sólido perdón en vez de apagar oculté el sólido voy a apagar tantito este redondeo para que se vea que acá en esta cara en este lado pues no necesariamente donde viene esta franja blanca acá hay la franja blanca del otro lado o sea más bien aquí ya hubo una franja negra cuando las caras están en contacto que no tienen ni tangencia ni curatura ni nada no hay continuidad en las líneas cuando si hay franjas aquí se hay continuidad en las líneas a lo mejor no se va a notar mucho porque pues aquí las franjas son muy grandes pero si se fijan como viene esta franja negra de aquí y más o menos aquí donde termina pues es donde empieza la otra y acá pues si se fijan esta otra franja negra se viene hasta acá que es donde está la otra bueno hay esa continuidad el punto es que aquí en lo que son las líneas de cebra cuando hay una curvatura continua estas franjas donde empieza una termina la otra pero aparte mantiene una transición suave y cuando son tangentes la transición es un poco más abrupta bueno creo que aquí no se va a notar mucho la diferencia realmente ya que lo veo no se va a notar mucho la diferencia de esa transición abrupta a ver si acá abajo ok aquí se nota un poco más como viene esta y de repente ya cambia lo que es la la inclinación viene esta recta y aquí ya cambia ya entra directamente en ángulo y acá de este lado es un poco más suavizado bueno espero que más o menos se alcance a apreciar que esto ya es un poco más suavizado de acá de este lado y acá no que es la transición abrupta por eso mismo de que es no tiene una curvatura continua que bueno aquí se ve con esto de la curvatura bueno espero que todo esto más o menos se haya entendido porque de nuevo esto es lo que ya va afectando acá en este sólido si yo checo lo de la curvatura vamos a ver que aquí donde está este negro pues cambia de color inmediatamente y acá pues se mantiene más o menos el mismo color si le cambio las opciones aquí y le digo que me mantenga la curvatura a la cara no solo cambia esta forma sino que aquí vamos a ver como ahora este ya empieza en color negro y se va haciendo la transición gradual allá lo que es el redondeo o sea empieza recto y luego ya se va cambiando gradualmente entonces esa es la continuidad de curvatura cuando estamos trabajando ya con formas orgánicas con diseños de no sé de inyección de plástico de no sé de carrocerías automotrices o cosas así se busca mucho tener este tipo de transiciones de curvatura para que la forma sea estilizada pero luego a veces también te ayuda también en lo que son maquinados para no tener enterrones de herramienta para que la superficie sea lo más suave posible y también en algunos casos para aerodinámica para que sea un flujo laminar entre superficies y otras cosas total esto para que vayan teniendo lo que son idea de todo este tipo de detallitos de lo que son recubrimientos y y por último híjole este ya se me fue más largo con todo y que que me viene otra cosa que también es importante el tipo de influencia este este ya lo vi o lo cerré ah ahí está este el tipo de influencia ya para terminar ya ahí disculpen que se haya hecho muy largo pero pues bueno espero que hayan visto un montón de contenido ahí les da que pasa cuando yo tengo por ejemplo una curva guía para hacer la transición de bueno esta curva guía no me gusta tanto me gusta más esta para el inicio voy a hacer esto voy a hacer el recubrimiento de aquí para acá pero voy a tomar esta como curva guía entonces si se fijan pues se hace esto como curva guía que afecta aquí y que también afecta acá como se está haciendo la conexión entre o bueno como se están poniendo los conectores por decirlo así ahora esta curva guía tiene una cierta influencia que son estas cuatro opciones y luego de repente estas cuatro opciones pues como que uno no sabe bien pues para qué sirven a veces le mueve le cambia si no se nota la diferencia pero aquí la intención con este ejemplo es que se vaya notando la diferencia para explicarlo entonces si yo le pongo aquí que se haga hasta la siguiente arista viva me gustaría que se viera como ahora este ya quedó una transición recta ya no quedó con la formita de la S ya se hizo esa transición recta y aquí también se hizo la transición recta esto porque está la opción de hasta la siguiente arista viva si lo pongo hasta la siguiente arista no se nota la diferencia y se lo pongo global pues se ve exactamente igual que hasta la siguiente guía entonces aquí no hubo mayor diferencia a la hora de cambiar entre aristas arista viva y siguiente arista viva entonces para eso voy a seleccionar una segunda curva guía que va a ser esta entonces seleccionando esta curva guía ya va a empezar a ver un poco de diferencias por ejemplo siguiente curva guía vamos a ver que se hace como una especie de transición por decirlo así de esta S a esta forma de C entonces aquí esta S queda ya un poco más como aplanada aquí en esta esquinita queda casi casi la S C o sea como que ya o sea me gusta imaginar lo que es como la transición de la S a la C aquí esta es una C ligeramente inclinada aquí es una S no todavía no tan curva como esta pero bueno o sea si lo dejo hasta la siguiente guía pasa esto si lo dejo hasta la siguiente arista viva me gustaría que se viera como aquí se está haciendo la transición completamente recta pero acá por ejemplo viene lo que es esta C o esta forma de C y aquí a esta altura se mantiene como que esa forma de C y aquí también pero esta no esta ya se hizo recta y esta se hizo con forma de C si lo cambio hasta la siguiente arista aquí si se fijan ya cambió esta forma entonces ¿qué diferencia hay entre la siguiente arista viva y la siguiente arista? que si yo lo dejo hasta la siguiente arista viva esta transición en forma de C se viene por aquí y como estas líneas son tangentes este de aquí y este de aquí son tangentes se hace como una propagación tangente y se mantiene esta forma de C hasta llegar aquí donde estas dos líneas ya no fueron tangentes ya es un ángulo de 90 grados y aquí ya no lo toma en cuenta por eso aquí la transición se hace como una línea recta pero aquí pues si se hizo esa como transición global o bueno esa no sé propagación a la tangencia y se hizo esta como transición en forma de C pero si lo cambio hasta la siguiente arista hasta la siguiente arista aquí ya pues esa transición en forma de C ya no más quedó aquí aquí ya se hizo la transición como línea recta y acá también como línea recta o sea digamos que se perdió esa propagación tangente por decirlo de alguna forma entonces se hizo esta transición hasta la siguiente arista que fue la arista de aquí o la transición hasta la siguiente arista viva pues se hace hasta la arista de acá porque estas fueron tangentes y bueno hasta la siguiente guía o global pues deja prácticamente el mismo resultado pero lo que quería que se viera era cómo va cambiando o sea en función de si tengo no tengo aristas tangentes aquí en estas transiciones y también que va afectando en función de si tengo más o menos líneas curvas guía seleccionadas entonces esto para ir teniendo lo que es una idea de cómo va afectando esta globalidad o esta influencia de las curvas guía a lo largo de lo que es el trayecto entonces bueno esto para que vayan teniendo ahí más o menos algunas cuantas nociones eh algunos algunas opciones adicionales pues bueno esto de fusionar caras tangentes si yo las activo lo que va a pasar es que esta va a quedar como una cara independiente si activo la opción fusionar caras tangentes se activo la opción esto queda como una sola superficie entonces en vez de dejar esta cara separada de las demás la dejó como una sola y ya fue lo único que hizo esto de fusionar caras tangentes pero bueno ahora si hasta aquí lo voy a dejar eh si es todos los puntos que tenía aquí anotados espero que aunque se hizo un poco larguito 36 casi 37 minutos espero que como quiera pues se haya ido rápido y hayan aprendido un montón de cosas que a lo mejor pues si no se los hubiera explicado aquí ni se hubieran enterado o le hubieran picado y ni sabrían que estaba pasando o a lo mejor se hubieran metido a la ayuda y no entenderían bien lo que dice la ayuda porque luego a veces dice cosas bien raras entonces bueno espero que ya con todo esto tengan una mejor noción de como trabajan los barrios perdón los recubrimientos y con esto ya puedan usarlo en su beneficio pues haciendo más y mejores cosas entonces bueno hasta aquí voy a dejar el video pues espero que hayan aprendido un montón de cosas y cualquier dudilla pues déjenmelo ahí en los comentarios nos estamos viendo gracias por ver mis videos espero que hayas aprendido un montón de cosas nuevas y si te gusta y todo pues me puedes ayudar con un like con suscribirte o compartiéndolo para llegar cada vez más lejos y pues te recuerdo mi página web el netflix de los cursos solidworks adns6.com nos da